Furioso y frustrado, se ha mostrado Christian Nodal con la compañía Universal Music por no haber llegado a un buen arreglo para la renovación de un contrato. Personal de Nodal anunció prematura e indiscretamente que ya estaba con otra compañía con la que trabajó su nueva canción. El problema es que aún tiene un contrato vigente con Universal Music que está obligado a cumplir y a lo cual se niega. Ante esta situación, la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas que aglutina a las compañías de discos del país emitió una carta de advertencia a empresarios y artistas para que se abstengan de contratar, divulgar, fabricar y comercializar cualquier tipo de grabación sonora de Christian Nodal y que todo debe ser consentido por Universal. La advertencia va para todas las plataformas como YouTube, Spotify y Amazon, entre muchas más, a televisoras como Azteca y cualquier ventana de difusión de su música, así como a promotoras que lo contraten como Ocesa y Live Nation. La carta señala a particulares como Belinda que abstenga de realizar, producir, promover o grabar cualquier videoclip, fonograma o grabación sonora con Christian Nodal. Artistas que lo habían contemplado en sus próximos conciertos y en grabaciones de sus álbumes ahora tienen que desinvitarlo y detener cualquier colaboración que haga Nodal de forma independiente hasta que resuelva sus diferencias con su sello discográfico. Solo se mantienen los materiales que ya había grabado para Universal.